No va a haber, yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más, porque según mi información la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica y si nos atenemos, repito, reitero a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras, se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México. Entonces, yo siento que lo van a pensar más, porque a los dueños de los fondos financieros, que son los que están detrás, ni siquiera las empresas, porque no es nada más Iberdrola, ese es el parapeto. Detrás están los fondos, conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro que a ellos no les importa el destino de un partido de oposición en México. ¿Qué les va a importar? A ellos lo que les interesa es mantener sus negocios, aunque el costo lo paguen los partidos opositores. Entonces, si le siguen así, pues van al despeñadero. Gracias. 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 Gracias.